Hola a todos, estamos en el vídeo del Proceque Manero 2019 con la carrera del Elevanesto Estamos en el episodio donde estamos corriendo este gran premio de Kran y luego correremos la Vuelta a Burgos Vamos aquí a tirar un poquito para adelante porque la fuga está casi con 4 minutos Aquí está otro de los fichajes del equipo, Graels Es un bestia este hombre en este terreno Así que bueno, vamos a ver porque la gente está muy reventada Maitina se ha quedado Y es que claro, está tirando Feliu muy fuerte para arriba A ver si así podemos empezar a recortar tiempo a la gente de adelante porque, madre mía A ver si sois capaces de pegaros ahí a Feliu, machotes Vamos a ver si Maidina me puede seguir a Gutiérrez un poco Vale, vamos a ver Lhasa, ponte al 95 para abajo Que voy a empezar a recortar tiempo aquí a la gente Tenemos que hacer un top 10 en esta carrera, vale A ver, no lo veo complicado el top 10 La verdad es que no lo veo nada complicado porque lo veo bastante asequible Pero claro, o sea, está aquí esto No, Maidina, párate, 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 párate Que te lleven, tú tranquilo que te lleven Vamos a usar a Lhasa Estamos con dos minutos y medio Y bueno, vamos a ver quién viene, vale Aparte de haber visto, viene Marina Que ya se ha quedado Bueno, aparte de nosotros, viene Graves que está en el grupo Traviario que se ha quedado Parras que está, también se ha quedado Este... Este Osorio que está en el grupo Campo que se ha quedado también Rodríguez que está, también se ha quedado Zeudus que también... El Letón que también se ha quedado Soria que también se ha quedado Y ya no hay más, así que bueno Vamos a ir... Ahí vendo Maidina Vamos a ver aquí al equipo Os voy a mandar para atrás, chavales Para atrás A ver si Canez le quiere repartir el agua Y no se pone su rueda A ver, vente aquí a rueda del equipo Y vamos a ver con Lhasa Si, ya digo así Estamos con dos minutos A ver, no lo veo complicada la acción Pero bueno, estamos... Vale, mierda, mierda, mierda Que se me va a quedar... Se me va a morir Lhasa Y no tengo a nadie aquí adelante Para seguir tirando Por adelante siguen atacando Y vamos a atacar con Feliu Vamos a atacar con Feliu Bueno, se nos ha ido a Ravis y Feliu Ah, pero bien Aquí viene Osorio con Sammoleao Vamos a marcar un ritmo muy fuerte Vamos a marcar... Ha entrado Maidina Cuidado que ha entrado Maidina No sé ni cómo coño ha entrado Pero ha entrado Maidina Y vuelvo a atacar con Feliu Sobre todo... Le estoy reventando Porque quiero gastar a la gente de atrás Por detrás Para que revienten Vale Vamos a ver, vamos a ver ¿Quién está en cabeza? Hostia, es que... Hostia Gutiérrez, chaval Es que estás a tomar por saco, macho Vamos a atacar con Pico Si es que se puede atacar aquí Porque... Bueno, voy a hacer... Voy a dejarme tonterías Vamos a hacer una cosa directamente Porque si no esto es imposible Estamos a 24 segundos de marque Vamos a ver si me llega el equipo Adelante Y podemos luchar por la... Por la etapa Madre mía Si es que se ha habido aquí una liada parde Increíble Bueno, Pico Párate, párate Tú no tires Madre mía Ortiz Gutiérrez Maidina Ah, muy buena Esa... Eso sí que me jode De que se queden Completamente parados Eso sí que me fastidia Esto sí que me fastidia De que se queden Completamente parados Macho Bueno, yo voy a empezar a atacar Directamente A ver si... Joder, macho Deja de... De que te comete la rueda A ver si así podemos hacer algo Ah, esto es imposible No vamos a conseguir la victoria Porque aparte estamos muy atrás Bueno, espérate Que aquí hemos venido Vamos a sprintar ya con todo el equipo Ay... Madre mía Gutiérrez estaba para ganar Gutiérrez estaba para ganar Estaba haciendo la remontada Hemos quedado cuarto, quinto, sexto Ah, qué mala suerte Macho Por el equipo Macho Por el equipo Bueno Pues nada Vamos a hacer un pequeño corte ¿Vale? Viendo aquí la llegada De Filundécimo Meditín décimo segundo Pico décimo tercero Con el décimo octavo Nos vemos en un momentín Justo al inicio de la vuelta a Burgos Donde vamos a hacer Los cuatro fichajes que quedan Para el equipo de la temporada que viene Bueno, pues ya estamos aquí Ahora Ya sí que sí Vamos a... Después de haber corrido Se rompió mi ecran Vamos a hacer los cuatro fichajes que quedan ¿Vale? Antes de nada vamos a hacer Ver como el Rompoth Pretende hacer... Intentar a... A World Tour ¿Vale? Este... San Benes ha renovado por el Bora Campenares ha borrado por el Sudal El Burgos ha recortado por supuesto Fulsan ha renovado por Astana Testra ha renovado por Direct Energy Nibali ha renovado Vanderpool también ha renovado por el Corendon Y luego por lo demás Tampoco hay mucho que decir Así que bueno Vamos a ver Nosotros seguimos aquí Ya sabéis Aún estamos ahí En éxito ¿Vale? Creo recordar Pero claro Aquí hay que ver O sea Fijaos dónde están Todos los Astana O sea Todos los World Tour O sea A partir de aquí del día 20 Van a empezar a ser los World Tour O sea que hay que Por ejemplo Hay que poner que Ahora mismo estaremos en el puesto 30 35 Más o menos ¿Vale? Bueno Vamos a ver En la pre... Bueno Antes de nada Vamos a hacerlo de la preselección ¿Vale? Para que veáis a los ciclistas Vais a ver aquí A todos ¿Vale? Vamos a ponerlos Por equipo Así ¿Vale? En la temporada ¿Vale? Vais a ver Perdón Ahora Ahora sí que salen todos ¿Vale? Sí, ya sí que salen todos Bueno Aquí vais todos por equipo ¿Vale? Solo veis que ha ganado Martínez Dos etapas Pero las dos que ha ganado Son el campeonato nacional Revilla Que ha ganado Un campeonato nacional Y el único en verdad Que ha ganado Es Jesús Reina ¿Vale? Que es el único que ha ganado Esa fue la que ganó No me acuerdo quién ganó A otro suscriptor Que nosotros nos dieron Por todos los lados Pero bueno Ahora Vamos a hacer una cosa Vamos a coger Donde el contrato Y... Bajo contrato Que aquí están los que Tienen contrato Hasta 2020 Que son poquitos De momento ¿Vale? Y vamos a ver Aquí estáis ¿Vale? Por ejemplo Este me fastidia Por ejemplo Es este Albert Fernández Un tío que es bueno En sprint Y fíjate Se nos ha escapado Porque está con contrato En montaña Bueno Giganto está bien Uno es Osaka Que tiene en crono Y o Rey También tiene en crono O sea Es que también Pues son muy buenos Luego en Pave está Pérez Y Abreo Que bueno Abreo no tanto Pero bueno Así que bueno Vamos a ir viendo Un poquito Así que bueno Vamos a ir ya Aquí están los ciclistas ¿Vale? Que están con contrato Ya he dicho Que tenéis La lista En Discord Allí para Sabéis Quien puede Fichar Esto Así que bueno De momento Aquí ya veis Que hay tres De momento Para la siguiente temporada Tenemos a tres Con contrato Con nosotros Yo tengo que mirarlo Yo tengo que mirarlo Yo una cosa Porque luego No me acuerdo Yo si Tendré que buscarlo A ver como coño Lo hago yo esto Porque No sé cómo hacerlo Porque no sé Si esto va Alguno va a cambiar De equipo O cómo va esto Porque es que esto Si no tengo ni idea Cómo puede ser De momento Pero bueno Los que están sin contrato Porque yo por ejemplo Si yo cojo Ah no Sí, sí, sí Entonces sí Claro, claro Vale Entonces no he dicho nada Ya me aclaro yo solo Sí, sí Bajo un contrato No Finalizando Sí, sí, sí Aquí hay uno Que lo han fichado Por algún equipo Lo sabremos Bueno Podemos hacer los cuatro Que quedan Vale A ver Recordemos que hemos fichado Este hombre Vale Y a ver Me quedan cuatro Yo tengo aquí una lista Vale De todos Vale La tengo aquí hecha Y para mí Era otro de los estos Es ¿Dónde estás? Es Porque si vosotros cogeis Nos venimos aquí Y cogemos por corredor Que esto no sé Porque no me lo ordena Por tipo de corredor Vale No sé por qué Es una cosa ilógica Pero bueno Veis que solo tenemos Dos tíos en Flandes Hay Uno, dos, tres Cuatro Tíos en Ardenas Vale Y por ejemplo Dylan López No lo vamos a No tiene casi Ardenas O sea Este no lo podemos atraer Porque no No tiene casi nada Zazo Es nuestro ya Álvaro Zazo Tarragos Fijaros Los estados de Tarragos Tampoco tiene un 68 de media Y el otro es Hagentetú Tiene un 68 de media Tiene todo en 60 O sea Tiene todo en 60 Por encima de 60 Y tiene una proyección Yo creo que bestial O sea La temporada no ha hecho nada Porque también Porque ha ido De Gregario de los otros Pero yo creo que Tiene un potencial bestial Así que bueno Vamos a contactar con él Que para mí Es otro de los grandes fichajes Que podemos hacer Una temporadita Gregario de lujo A ver que me quiere Pues mira Le doy un poquito más de dinero Me acepta Ahí está Bueno está Otro más para el equipo Quedan Tres ciclistas Antes de nada Antes de hacerlo Para darle un poquito más así Vais a ver Aquí están Los nueve fichajes Más de la organización Es de este Que sería el décimo fichaje Bueno décimo fichaje En el sentido Décimo fichaje Es que En la plantilla Seríamos Ahí está Las tres altas ¿Vale? Con este fichaje nuevo Somos 22 ciclistas Quedan tres Mirad Lo que hemos mejorado En pavé Solo lo que hemos mejorado En pavé ¿Vale? O sea Para que se vea Lo que necesitábamos Fíjate las grandes vueltas Como estamos Y es que O sea Y los demás Somos malísimos todos Pero malísimo Así que bueno Vamos a hacer otra Para la selección Y otra cosa ¿Vale? Bueno El otro era Por ejemplo Aquí está con Pabliño Que este también A ver si Es que este La verdad es que tengo Con este tengo alguna duda Con Pabliño Porque luego está Hugo Rodríguez Que este Y sobre todo No los puedo fichar Porque como entraron Más tarde No los podemos fichar Me molaría mucho Poder hacerlo Sobre todo A Hugo Rodríguez Porque Eduardo no tanto Pero es que Hugo Rodríguez Macho Tiene un 71 sprint Y me destroza Pero bueno No puedes ficharle Pero es lo que hay O sea Yo puse una regla Para algo No para que me la salte A la ligera Es lo que hay Y entonces Vale Pues bueno Lo que decía Ya hemos fichado Este realmente Tú El otro es Albricias ¿Vale? El argentino Porque aparte de que Es bueno Es bueno Es bueno en Es bueno En llano Y en colinas Y bueno Y el prólogo Y todo esto Es bueno en Flandes ¿Vale? Tiene un 67 en Flandes Y me puede ayudar también Ayudar bastante En las carreras de Flandes Así que como de momento Digo Tenemos tantísimos escaladores Y todo eso Voy a contactar con este Porque hay toda gente En el llano Y en el pavé O sea Así que vamos a hacer Le vamos a poner el gregario Un añito A ver que Me pide Vale Me va a pedir más pasta Así que le vamos a dar 4.000 euros 4.500 Hostia que cabrón Le vamos a meter Correo importante Porque creo que no me va a dejar Ahí está Uf Menos mal Porque casi no Pues casi no me deja A la ligera Bueno Pues otro fichaje más Vale Ya van dos Quedan dos ciclistas Y ahora vamos a hacer Ya lo de Vamos a ver por Por media Aquí yo tengo Que lo habéis visto En el vídeo anterior Al final del vídeo anterior Vale Está Zubizarreta Que hizo una buena vuelta Esa una muy buena carrera En La Ruda al Sace Quedando décimo En la etapa reina Y décimo en la general Y la verdad que me gusta Bastante este ciclista Porque encima tenemos Estar Un 70 en montaña Un 70 en acción Un 71 en energía La resistencia está muy bien Y yo seguramente Le mejoraría en recuperación Así que bueno Entonces Me quedan dos ciclistas ¿Vale? Para fichar Porque claro Viendo un poquito así Pues Este Zibera tampoco le podemos fichar Porque es de los nuevos ¿Vale? En Pabella Hemos fichado todos En sprint Hugo Rodríguez No lo podemos fichar Por desgracia Así que yo por mí Fichaba a Pabliño Porque ya digo Que Zibera no le podemos fichar Porque está Entró después A Pabliño ¿Vale? Porque es la Es un tío en crono ¿Vale? Es un tío en crono Y luego ficharía A gente en la montaña Que seguramente Yo por mí Por mí ¿Vale? Fichaba A Zurizarreta A Zurizarreta Porque Es que es un tío Escalador puro Que me viene bien Sobre todo En la segunda temporada Que me voy a intentar Escaladores Así que bueno Lo que sí va a hacer Es fichar a Pabliño ¿Dónde está Pabliño? Que te he perdido ¿Dónde está el portugués? Aquí, jolín Vamos a fichar a Pabliño ¿Vale? Que aparte tiene un 69 montaña Me viene genial Lo he dicho Una temporadita Líder de equipo Claro que sí, macho Líder de equipo Vamos a ver Que me pides Vale, vamos a meterte Vamos a meterte 4000 euros A ver si te mola A ver si te mola Si te pongo Corredor importante Y 4500 Bueno, espérate Que coño Dale 5000 euros Y ya ves Cuanto viene el equipo Ahí está Pues nada Sexto fichaje Del equipo Vamos a ir aceptándolos ¿Vale? Porque si no se me olvida Vale, ahí está Estamos Ahora a ver si me carga esto Vamos a coger el sexto Aquí en negociaciones ¿Vale? 12 ciclistas ya Vamos a ver equipos No, en negociaciones Equipos Como hemos hecho esto ¿Veis? Solo seguimos en dos estrellas y media Hemos mejorado algún crono también Eso es bueno Vamos poco a poco mejorando Estamos en pave ahí también Y falta solo un fichaje Falta un fichaje Que yo creo que va a ser Zubizarreta Creo que va a ser Zubizarreta Así de claro Así que bueno Porque es que es De lo que hay Aquí Es que es lo que más me llama Lo que más me llama Porque Vamos a ver Soria Claro Se habría hecho un sexto En el valle de la esta Pero ese por ejemplo Es que este Zubizarreta Ha hecho cuarto En campeonato de lo bueno O sea no igual Pero décima la Ruta al Sace Un décimo tercero En la ring que va Y esto que Ah la Ruta al Sace Fíjate Décimo segundo King like Roat O sea que Es que me llama mucho Y sobre todo por la media Me llama mucho también Porque si tiene esa media Yo creo que va a subir bastante Pero bueno Bueno Yo creo que le vamos a dar a este Puede que me equivoque O no me equivoque Como solo le vamos a hacer Una temporada Le vamos a dar Le vamos a dar Cinco mil euros Para ver si me acepta De primeras Ahí está De primeras A tomar por saco Al último fichaje Vamos con esta primera etapa De la vuelta a Burgos Y volveremos aquí En cuanto acabamos la etapa Volveremos aquí Para ver en que índice estamos Y hacemos la vuelta a Burgos Que ya digo Que el siguiente vídeo ya será Empezaremos En el 1 de septiembre ¿Vale? Nos llevamos al uso de septiembre Para correr todo Estas dos clásicas Y luego el Olimpia Tour Así que bueno Nos vemos en la Vuelta a Burgos Bueno Pues ya estamos en esta Vuelta a Burgos ¿Vale? Venimos aquí Como ya veis Venimos con Canerro Hojas Lassa Miceblat Ortiz Pico Y Muñoz Y pues ya haber hecho Ya cerrando Después de cerrar la plantilla Para la segunda temporada Vamos a intentar Correr en esta HC A ver si podemos luchar En la Creo que es la Bueno Quiero decir La única HC No Creo que está La vuelta a Andalucía También es la HC Esta HC Aunque no Y encima aquí no nos ponen De objetivo nada Así que Vamos a intentar Lucharla bien A ver si podemos A ver si podemos luchar Alguna etapita Y todo eso Porque vamos a subir Alto del castillo ¿Vale? Ahora Y justo después Volvemos a subir Alto del castillo Se acaba otra vez En alto del castillo Así que bueno Vamos yo creo que Vamos a ir mandando A Mr. Blast Para adelante Para que nos empiece A marcar Un poquito de ritmo Y nos meta adelante Directamente Así que Así que vamos Para ir poquito a poquito Tenemos a Muñoz ¿Vale? Que a ver Eso puede ser Una buena llegada Para él Voy a ver Que tal es la llegada Porque tampoco Me sé Este alto del castillo Que Como es de duro Porque Me sé El de la realidad Si me lo sé Pero el del juego No me lo sé Porque es la primera vez Que corro Creo que la vuelta a Burgos La primera vez Que lo corro Vale Pues tampoco Si bueno Es un poco duro Pero aquí un buen Aquí lo que me estoy dando cuenta Es que hay que entrar Muy bien colocado Si no entras bien colocado Si que al final es durísimo Vale Si aquí no entras bien colocado Aquí olvídate de poder hacer algo Si no entras bien colocado Uy 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 Como no entras bien colocado Bueno vamos a ver Si Mr. Vlad aparece adelante Y me lleva el equipo rápido Para adelante Porque lo necesitamos Lo que quiero es intentar Entrar en Mega en cabeza Hay que entrar Lo que me da cuenta Hay que entrar Muy en cabeza En esta etapa Porque si no veo Que es imposible Intentar luchar por la etapa Aunque además Si es complicado Con todos los chetas Que hay aquí Con un tal Está Danielos Está Que lo han visto por ahí También está Jesús Serrada Está Landa Está Fulsan Que a Fulsan Le ponen de favorito O sea Con eso digo todo Así que bueno Vamos a ir poniendo Al 99 Aquí al amigo Ortiz también Vale Me gustaba Porque no me había hecho Ni caso Vamos a empezar A pintar A atacar O lo que sea Ah que no me deja Bueno Madre mía Lasa Madre mía Lasa tú Vale Muy buena Esta se me han quedado Todos parados Vamos Lasa Con Muñoz Sprinta ya Muñoz Vamos Muñoz Ese sprint Para arriba Ay Vamos a hacer Segundos Segundos Por el Puñetero Jesús Serrada Y porque Muñoz Había quedado parado Tenía que haber sprintado Muchísimo antes Hemos sido Segundos De la etapa Otro palo Otro palo más Madre mía Bueno en esta carrera Viene Salinas Vale Como siempre Salinas en las carreras Por España Hemos visto siempre correr Así que bueno Jolín Segundo por detrás De Jesús Serrada Que Jesús Serrada No sé cuántas victorias Llevará Llevará 20 victorias ya Porque nosotros Habrá conseguido 10 Siempre que hemos aparecido Nosotros Así que bueno Nos vemos ya A la segunda etapa Bueno Pues ya estamos En esta Segunda etapa Vale Tapita preciosa Vale Otro sprint Luego encima Este sprint Entre ellas nos dan de favoritos Pero bueno Yo no me fui un pelo De que me den de favoritos Así que bueno Vamos a intentar Hacer un sprint decente Como siempre Así que bueno Vamos a ver Dónde está Larsa Muñoz Pico No sé Es que yo no sé Ni quién meter así Porque está Está complicado De narices Esto Vamos a ir marcando Un poco de ritmo Para adelante Sobre todo Para meter Al equipo Adelante Hay Cantón Y Salaz Cantón Está en cabeza De carrera Está Hay un Haller Con el sector Towset Gurd No hay tampoco Mucha gente aquí Sprinter pura O sea Esta cortina Con Esta cortina Por ejemplo Por poner un ejemplo Está Marco Haller Nathan Hart Que sí La verdad es que Lo que es bueno Pero bueno Vamos a intentar Aquí no sé Si este 14 No se ha cogido la rueda No Pensaba que sí Pero bueno Pero bueno Vamos a ver Si le va afectando Ya el gel A Canet Para ir dándole El 95 Ya Ahí está Empezando A efectuar el gel Y vamos a poner Ya Canet Para Intentar avanzar Estar lo más adelante posible Poquito a poquito Esto siempre va picando Hacia arriba Al final es una subida Es complicado La llegada Porque es Va a ser Dura A ver Vamos a ver Que ya empezamos Con la movida De siempre De que No tenemos Otro sitio La máquina Que aparecer Justo donde estás Tirando tú Pero bueno Por cierto Me acabo de dar cuenta De un problema Mister Black Está destrozado Y eso me puede Hacer muchísimo Me va a hacer Mucho daño Porque me ha destrozado El tren del sprint Pero bueno Porque Yo tenía pensado De otra manera Y ya Con Mister Black Destrozado Ya me ha matado Pero bueno Vamos a ver si podemos Ahí apareciendo El Catiusa por la derecha Vamos a ver Vamos rojas Que ahora empieza Justo el último piquito Y empezamos a sprintar Ya ¿Empecé a sprintar? No he sprintado Vamos a ver Lasa Que mal lo estamos haciendo Por favor Que mal lo estamos haciendo Pinta ya Muñoz Madre mía Aquí Madre mía Muñoz Ahí está Colbrelli 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 Cabrón O sea O sea Que desgraciado Colbrelli Le han faltado barras Porque ha salido muy mal Muñoz del sprint Ha salido fatal O sea Yo pensaba Que iba a salir más rápido Somos los nuevos líderes Eso sí Por la bonificación Pero madre mía Que mal ha salido Muñoz del sprint Segundo palo Quedamos en esta carrera Ha sido Muñoz Segundo Detrás de Colbrelli Por ante Haller Sanz Errada Larsa Y luego así Pico así De un bueno veeno Madre mía Bueno nos vemos En la tercera etapa Bueno pues ya estamos aquí En esta Eh 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 Tercera etapa De la vuelta a Burgos Vale Estamos en esta etapa De montaña Durísima Vale O sea es durísima O sea el puerto De la red De No acuerdo como se llama Picón blanco Es durísimo Y estoy a ver si aquí Los chavales No se me quedan Porque se están comiendo Unos tapones Que encima de este puerto Es Es duro Y claro O sea No quiero que se me Se me queden ahora Porque lo que me faltaba ya O sea Vamos a ver si consigo que suban un poco Hacemos a cola de pelotón O sea Menos mal que ya nos acababa el puerto Porque si no A ver si no nos partimos ahora Pero bueno Bueno vamos a ver si Si soy capaz de subir Al equipo para adelante Ortiz Vamos a ver como hacemos esto Porque claro Es que aquí Es que aquí un pongo de líder O sea por mi ponía Pongo a A pico Porque pico es el que más montaña tiene Con canez hoy Pero es que Pico tiene un 72 en colina Tiene un 74 en resistencia Tiene un 74 en energía Claro pero es que no les puedo Cebar tampoco Así que Vamos a ver como se plantea esto Porque aquí va a haber ritmo globero total O sea ya lo digo yo Va a haber un ritmo globero Espectacular El otro suscriptor Vale que es Salinas Vale que yo creo que ya se había quedado Si ya se ha quedado El pobre encima se ha quedado Bueno si está delante de Muñoz O sea yo pensaba que se había quedado Bastante más a tardar No 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 se ha quedado bastante delante O sea Se ha quedado bastante pronto La verdad yo pensaba Que iba a aguantar más Pero bueno vamos a ver Porque Aquí está Veñaz Con cuadros y Gurds Que están reventados Y poquito a poquito Y nos acercamos a Piñón Blanco Quedan 16 kilómetros para la línea de meta Y 7 kilómetros para empezar el puerto Ahí está con el río Mi Ángel López Que es el gran favorito para hoy Nosotros nos ponen de favorito Por cierto ahora En el siguiente episodio Ya veremos todos los fichajes Que están habiendo ¿Vale? Porque hay algunos nombres Que madre mía Vaya nombres que se van a juntar Y aparte de eso Veremos los fichajes De los De los De más ciclistas De nuestro De nuestra generación Iba a decir Yumiko De los suscriptores ¿Vale? A ver por qué equipos Han fichado Y todo eso Porque seguramente Seguramente Fichen todos Así que bueno Lo vamos a ir viendo Poquito a poquito A ver si hay alguna sorpresa De esto típico De alguno que ficha Por algún World Tour Y todo eso El próximo año Ya veremos corriendo El Tour de Francia Pero bueno Ahí está tirando Hasta Una de las etapas Perdió En la primera etapa Perdió 18 minutos A ver va Gidich Nosotros estoy Intentando no gastar Mucha fuerza Tampoco Aunque aquí Hay que empezar A ir poniendo el 80 Vamos a empezar A subir puestos Para mí La verdad es que El objetivo de la etapa Es intentar un Top 10 Seguro Creo que lo veo Bastante Facible Y luego si se puede Un Top 5 Lo que vamos a hacer Es yo creo que vamos a Proteger a Canet Porque veo que Pico Está bastante fastidiado En Barra y Canet No Así que vamos a Proteger a Canet Con Ortiz Que se está comiendo Un tapón Ortiz De González Que alucinas Que lo ha reventado Pues nada Vamos a ver 21 ciclistas Ya Gorka Vilela Jir Atapum Mana Fanja Se han quedado Justo antes del puerto Fegasio Es un puerto De 8 kilómetros Al 9% Y nos sacamos Ah bueno No sé si nos han partido Porque nos han atacado O porque nadie dice Pero bueno Quedan 5 kilómetros A línea de meta Eso es ti Y vamos a ver Porque Ahora sigue atacando Ya con Fulsan Con Jesús Herrada Lastra Miquel Landa Guidiz y Rodríguez Están reventados Ahí va Miguel Ángel López También Me gusta que Ataquen Compañeros de equipo Y vamos a ver Porque la subida Está siendo Ahí va Landa ahora Andrea Amador Bueno Vamos a guardar Fuerzas Vamos a guardar Fuerzas Porque No me fío Un pelo O sea Es que el puerto Es durísimo Vamos a ver Es que el puerto Es durísimo Ahí va Ahora Vizcarra También Bueno Esto ya Se está yendo Se está yendo De madre Vamos a poner Un 70 Con los Los chavales Porque es Bueno Este le vamos a poner Un 75 Que tiene bastante Barra amarilla Y vamos a ver El top 5 Está Aquí Que Donde el Astra Le vamos a coger Al Astra Para ver si podemos No sé por qué Que coño No me deja No me deja coger Al Astra Ahí Vale 1.15 Vamos a poner un 70 Vamos a poner un 70 Que me estoy quedando Sin barras Hay que haber Usa reventado González Está ahí Vizcarra Sí Lo que pasa Es que yo creo Que el puerto Es tan duro El puerto Es tan duro Que yo creo Que voy a tener Que poner un 65 Para que suba Despacito Canet Igual que roja Le voy a poner un 60 Que yo creo Que los vamos No sé si los pillaremos Al Astra no Porque al Astra Le va a pegar Una leche A Vizcarra Increíble Bueno Victoria de Fulsan Segundo va a ser Casi Miguel Ángel López En la etapa Pero bueno No está mal Vamos a ser séptimos De la etapa Yo creo Porque tenemos aquí A González Aquí a A tiro Joder González Chaval Por si que tenía fuerzas Tú Pues no Octavos de la etapa Y novenos Creo Y novenos Con rojas Pues bueno Vamos a ir directamente Mi pick Un décimo Bueno Además hemos quedado Entre los 10 primeros Que era el objetivo Al final Al cabo De la etapa Quedan entre los 10 primeros Pero bueno Nos vemos ya en la cuarta etapa Que es otra etapita A ver si podemos conseguir Una victoria En la vuelta a Burúes Que sería algo Muy bonito Para el Paz Ocinador Nos vemos En la cuarta etapa Bueno Pues ya estamos En esta cuarta etapa ¿Vale? Ya veis aquí En la fuga Tenemos a Lhasa Y a Mr. Black Que van a luchar Por la etapa Porque tienen más de 11 minutos Se va a colocar Lhasa Seguramente A unos 10 minutos De la general Pero bueno Habrá que intentar Atacar con Mr. Black O sale de los ataques Porque el Lhasa Porque el Lhasa Al final Es mejor O sea El mejor llegador Porque encima Es mejor llegador Y encima Esto va en subida Así que Hay que tener cuidado Seguramente El que tendría que atacar Es seguramente Soto Y Camacho Seguramente Oscar Gato Es de los favoritos La verdad Porque hay que tener cuidado Con Oscar Gato También A ver que Se nos ocurre hacer Pero bueno Vamos a ver poco a poco Porque la etapa Está siendo muy Para los 6 Está siendo muy fácil Sin problema Así que bueno Vamos a ir poco a poco A ver como podemos Hacer esto Si hacemos un ataque El problema es que Claro Tampoco tengo aceleración O sea Aquí El que más peligro tiene Es Oscar Gato Que tiene una aceleración Bestial Quiero ser Que más aceleración De todos tiene Que tiene un 72 En aceleración Pero bueno Vamos a ver Cómo podemos hacer esto Si vamos a poner Este último 70 Para que Me pase para adelante Y vamos a ver Vamos a ver Cómo planteamos esta llegada 12 kilómetros Para la línea de meta Ahora pasará Lo que me ha pasado Otras veces Que aquí Esperando que haya ataques No hay ni un solo ataque Esto es capaz Estos son capaces De hacer así Pero bueno Vamos a ver Este por cierto Estamos cuatro De los cuatro equipos Que estamos en En categoría Perdón Tres de la categoría inferior Más el Burgos Estamos en la fuga Metidos Así que bueno Mira, mira ¿Qué decía yo? ¿Qué decía yo? ¿Qué decía yo? ¿Qué decía yo? ¿Quién iba? Alguien tenía que atacar Pues nada Vamos ahí con Mr. Black A seguirle Que arrepiente Camacho Bueno, bueno Un trabajo de camacho La verdad es que Está haciendo Un esfuerzo bestial Camacho Lo que se ha hecho Un esfuerzo Increíble Camacho Bueno Volvemos aquí Un poquito Yo le voy a dejar A Mr. Black Que siga a Soto Porque tiene pinta De que va a volar a atacar Si falta eso Falta de cinco kilómetros No han atacado Ya voy a empezar A preparar el treno Ya Bueno Ya estamos a cinco kilómetros Vamos a ir A los geles Lasas sigue a Mr. Black Bueno Vamos a ir poniendo ya El treno Directamente 85 por aquí Por la derecha Bueno ¿Dónde vas Lhasa? ¿Dónde coño vas Lhasa? ¿Quieres seguirle? Joder macho Que Venga Sprintamos ya Vamos a ver Lhasa Lhasa Camacho Oscar Gato Vamos Lhasa Lhasa Victoria de Lhasa Victoria de Lhasa Creo que es la primera temporada Gran victoria de Lhasa Buen trabajo Muy bien de Mr. Black También Victoria de Asi Arlasa Buena Muy buena victoria Del chaval Vamos aquí Madre mía Si es que ni me he dado cuenta Que estamos aquí Llegando ya Madre mía Muñoz O sea Muñoz Tronco Cógete a alguien Que os den por saco Madre mía Bueno pues nada Victoria para Lhasa Vamos a ver si Que hacemos en el pelotón Vamos a esperar un poco el sprint Vamos a sprintar ya Con todo el equipo A ver quien aparece por aquí En cabeza Ni Dios O sea no aparece ni Dios Macho Está apareciendo Muñoz ahora Que va a llegar al puesto 40 Tronco El puesto 40 por lo menos Pues nada Victoria para Lhasa Que además era el podio Para celebrar su primera Una victoria más para el equipo Y encima una victoria En una carrera HC Que nos va a dar Bueno Nos dará dinero Aunque no necesitamos dinero Porque no necesitamos nada de dinero Así que bueno Nos vemos ya en el podio Bueno Iba a hacer un corte Pero mejor no voy a hacerlo Porque para qué Así que bueno Vemos la victoria La victoria de Lhasa Por delante Gato Camacho Jesús Soto López Dani López Y luego Mr. Brado 22 segundos McCarthy 5 minutos han llegado Y en la general Todo sigue igual Pues nada Con la victoria de Lhasa Nos vemos en la quinta y última etapa De esta vuelta a Burgos Bueno pues ya estamos en esta Última etapa del vídeo de hoy Vale Estamos en esta etapita De las lagunas de Neila La fuga está bastante Disgregada Vale Hay bastante gente aquí Metida en fuga La verdad es que me podría haber metido en fuga Estas alinas en fuga Por cierto Me podría haber metido en fuga Con alguno de los Estilos Pues no sé Bueno a roja No creo que sea Bueno Podríamos haber metido a rojas Y todo eso Pero bueno Vamos a ver Porque aquí están La verdad es que están parando bastante Y eso no me mola nada Que por cierto No sé que hace Lhasa Ahí sin Sin la esta Ahí está Ya vuelve a tirar Vamos a ver Porque aquí yo que no sé si Van a tirar Para Recortar algo de tiempo O se van a tomar Se van a tomar Con mucha calma Por la baja no lo sé Porque están aquí Aquí tres lotos en el jumbo Madre mía Madre mía Saldinas ha reventado Contra Gosberg Mira Por cosa que le ataca a Saldinas No es mal Si es que Pues nada Pues habrá que usar a Vamos a ponernos a Tirar nosotros Para que Al menos Hagan el El intento de tirar Y dejen de tocar Las narices Los chavales Porque madre mía Hay que hacer Vamos a cinco ciclistas Pero claro La fuga tiene cinco minutos A ver Lo bueno es que está Polsbergen en fuga O sea Tampoco es Que no es un escalador puro Y aquí en la En el pelotón O sea En el Fugados O Vilela O Robert Gessin Tampoco hay mucho más Donde elegir Así que bueno Vamos a ver si Les podemos Les puede empezar A tirar bastante fuerte Vamos a subir El equipo Para adelante Vamos a ir poniendo El 85 Ya directamente A ver si somos capaces De quedar A la línea En parda Más que un poquito El El Bahrain Lo estoy haciendo Lo estoy haciendo He puesto a LASA He apostado A ver si así Conseguimos que tiren Un poco Porque Si no veo que es imposible Esa línea se ha caído ya Por delante está Ibai con Man Simon Ford Y ha atacado ahora Man Simon Ford Aunque digo que La subida es durísima La subida es durísima Y aquí hay mucha gente Por ver Está reventado Seguro Campenar Yo tampoco le veo Muchas fuerzas Para seguir tirando Pero bueno Vamos a ir poco a poco Que encima es un terranito De los buenos Es un terranito De los buenos Vamos a ver Cómo hacemos esto Porque Va André y Amador Muy bien Así me gusta Ahí va Y Jesús Errada Bueno Pues ahora sí que se va Se va a montar la fiesta Aquí Aquí se va a montar Lo que no entiendo Es por qué El ASA se baja Para abajo Si estás relevando ¿Para qué coño Te bajas? Macho Dios Qué asco Le tengo a este juego A veces Con estas cosas Que son ilógicas Pero bueno Bueno André y Amador Atacado Salinas está más A puntito De cazarle Va tirando Iván García Cortina Otra vez Se va para atrás Pero que no te vayas Para atrás Macho Quédate en la puta rueda De los Hasta nada Aunque sea Pero no te vayas Es que es ilógico Para adelante Para atrás Para adelante Para atrás Todo el rato Macho Joder Qué pesados Bueno Vamos a yo creo que Venga Vamos a ir poniendo El punto a todos Espérate Párate El ASA Párate En serio Párate En saco Porque madre mía Qué pesado eres Vamos a dejar A todo el equipo Empezamos la parte dura Empezamos ya La parte dura Muy buena Canet Vaya taponaco Te acabas de comer De una stana De gol que hay Aguirre Ahora se lo está Comiendo rojas De una fanjadas Y vamos al río Vamos para arriba Cuatro minutos Para la fuga A ver Que no sé quién Estará en fuga Pero Prover que sin Que El gran favorito El que iba a ganar Claramente Pues nada Vamos a ver Ahí está Tirando para adelante Le quedan dos kilómetros A ver Si no Al menos No nos hemos comido El tapón De coche En top Está rojas Ortiz Canet También está subiendo Poco a poco Vamos a ver Vamos a ver Cómo se plantea Este Al final Es más suavecillo Bueno Que bueno Más suavecillo Es una rampa Del 7% ¿No? Bueno Luego baja el 5% Ya Va a ganar Estos roberges En la etapa Por adelante Van Houten Montfort Vamos a ver Si podemos Hacer algo Y sobre todo La clave Es de ya No comerse Muchos tapones Pero Yo creo que Eso es prácticamente Imposible Porque aparte No me está haciendo Caso el juego Y vamos a ver Porque nada Pues vamos a quedar Se va a llevar Esto Jesús O Rada Yo creo Bueno La carrera Se va a llevar Full sound Vamos a entrar Entre los 20 primeros De la etapa Pues nada Sin ritmo Durante media etapa Lo que pasa Hemos perdido 3 minutos Con el fugado Así que bueno Pues nada Vamos a ir al podio Para cerrar el video Por aquí A ver como hemos quedado Antes de cerrar el video Ya Nos vemos en el podio Bueno Vemos la victoria Robert Gershin Vale por adelante Van Houten 47 segundos Monfort a 1'08 Vilela a 1'38 Amador a 1'54 Ibai a 2'02 Jesús Herrada Y luego Encapezando el grupo Los favoritos Con Vizcarra Fullsen y Caruso A 2'28 Y en la general Pues se lleva esto Jacob Fullsen Por delante Jesús Herrada 58 segundos Miguel Ángel López Zono 19 Luego Landa Vizcarra Lastra González Caruso Pico Y Andréa Amador Que ha subido hasta la décima plaza O sea Nos han echado De la décima plaza O sea Pero bueno Es lo que hay La montaña Para Van Hout Por delante Fullsen y Herrada Los puntos para Herrada Por delante Del Asa Los jóvenes López Por delante Pico Ahí hemos sido Quinto Gridit Sexto Canez Y octavo Ortiz Y por equipos Hemos sido Bueno Coño Nos hemos llevado Por equipos Increíble Hemos sido 3 minutos Casi mejor Castane Y luego Lanzo Con Movistar Así que bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Nos vemos en el siguiente Hasta luego Chau